Bueno, quería mostrarles aquí un poquito de Páez, del lugar donde nos acogieron, nos abrieron las puertas para poder quedar tranquilos en un lugar y pasar estas últimas noches que hemos estado acá. Es la quinta de Páez, quiero mostrarles ahí el aviso, es un hospedaje campestre, ellos tienen, están trabajando en unos proyectos muy bonitos aquí en el pueblo de Páez, Páez Boyacá, con respecto al tema ecoturístico, el tema de hacer un ecotel, están trabajando muy duro para poder establecer, digamos, este pueblo que es muy bonito en el sector turístico. Entonces, pues aquí les voy a mostrar un poquito. Aquí está Chiqui, que me está acompañando. Este sería el camino, esta es la quinta de Páez, muy bonito, tierrita caliente, a pesar de que es Boyacá, sí. En Boyacá también tiene sus sitios y sus partes que son de tierra caliente, no necesariamente tiene que ser tierrita, solo fría. Aquí también hace solecito, aunque ahorita está nublado, pero pues es por un tema de que estamos en invierno, ¿no? Y pues aquí el invierno pues está lloviendo bastante. Bueno, aquí vamos. Los que les gusta hacer ciclismo, estas montañas están llenas, llenas para hacer ciclomontañismo sabroso, está fuerte. Hemos salido por aquí con una gente de Páez a montar bicis, bacano, bacano, bacano. Por aquí también producen unos platos deliciosos, para el Día de la Madre van a realizar unos platos deliciosos que venden desde aquí, desde la quinta de Páez. El hotel está en funcionamiento igual, si ustedes van a venir por acá, tierrita caliente, recuerden que hacia Boyacá los paisajes son más baratos, es chévere venir por eso, los paisajes son muy bonitos, hay harta diversidad, este es el hotel, que aquí nos acogieron, aquí quieren su piscina también, para los que quieren echarse el chapuzón y su zona de barbecue, para hacerse un buen asadito, baños, baños, y nuestra bella casa, mira para jugar ranitas, y estuvimos aquí con este mirador, vea eso, y eso que no está despejado, porque si hubiera despejado, y vea esa vista del pueblo. ¡Gracias!